En esta canoa rancha Que tú me mandaste a traer Ya vienes rompiendo el agua Solo por ven y llave En esta canoa rancha Que tú me mandaste a traer Ya vienes rompiendo el agua Solo por ven y llave ¡Cumbia! Si mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su plátano zancochao Si mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su plátano zancochao Adiós canoa Te voy pa' vete Rayando la brora Te voy pa' vete Al son de la luna Te voy pa' vete Ay 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 adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Te voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Y esos panes pa' qué son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' queso Pa' comerlo con café Adiós canoa Me voy pa' de té Ay, rayando la brora Me voy pa' de té Al son de la luna Me voy pa' de té Rompiendo la bruma Me voy pa' de té Canoita es Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Adiós canoas Me voy pa' de té Rayando la brora Me voy pa' de té Al son de la luna Me voy pa' de té Rompiendo la bruma Me voy pa' de té Ay, 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 adiós canoas Me voy pa' de té Rayando la brora Me voy pa' de té Al son de la luna Adiós canoa, me voy pa' meter Al son de la luna, me voy pa' meter Rayando la brora, me voy pa' meter Rompiendo la bruma, me voy pa' meter Canoita adiós, me voy pa' meter Canoita adiós, me voy pa' meter Adiós canoa, me voy pa' meter Ay, adiós canoa, me voy pa' meter Ay, adiós canoa, me voy pa' meter Ay, adiós canoa, me voy pa' meter